familia yo estoy súper 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 optimista con este token si yo sé muchos de ustedes posiblemente no lo están pero luego de mi análisis yo estoy súper optimista con este token les voy a dar varias razones por las cuales estoy optimista y este vídeo comienza ahora familia esta aplicación yo la utilizo a mí me encanta esta aplicación posiblemente muchos de ustedes estén utilizando esta aplicación y yo no tengo ningún tipo de complain me encanta lo único que yo quisiera ver de esta compañía es que tengan su propio website y yo pueda tener acceso directo me gusta hacer mis transacciones también en mi computadora en la facilidad de mi oficina eso es el único complain que yo tengo pero esta compañía ofrece muchísimos productos desde nfts usted puede realizar pagos y también puede recibir pagos por medio de cripto monedas tiene su propia cartera digital en el cual usted tiene usted dueño de las llaves privadas electrónicas tienen muchísimas cosas tiene swap y farm dependiendo donde usted viva bueno esta aplicación está brutal pero vamos a lo que yo considero que es una de las mejores herramientas que esta aplicación ofrece que es su debit card este debit card ofrece muchísimas recompensas encima del staking que usted esté haciendo el staking de la moneda nativa de crypto.com que es crow está a 6% ahora mismo en la actualidad porque yo lo estoy haciendo so estas son las distintas categorías de tarjetas de débito estos son tarjetas de débito no son tarjetas de crédito son de débito y si usted está haciendo un staking de 400 dólares recibe el 6% de esos 400 dólares en la moneda crow y más encima de eso cualquier tipo de compra que usted haga que usted haga con cualquiera de estas de estas tarjetas de débito le van a dar este porcentaje por ejemplo si está utilizando la ruby steel le dan 2% de recompensa para atrás en la moneda nativa de ellos crow y así sucesivamente ok y dependiendo en la tarjeta de débito que usted solicite y obviamente dependiendo el staking que usted vaya y pueda hacer verdad es los beneficios que usted va a recibir desde la tarjeta más pobrecita para decirlo así si usted está haciendo un staking de 4 mil dólares que quiere decir eso que usted va a recibir este beneficio que está aquí y aquí que tiene acceso a los lounge de los aeropuertos está buenísimo ok le van a devolver hasta 13 dólares con 99 centavos una vez por mes en la moneda nativa de ellos que es el crow ok y lo mismo aplica para spotify le dan hasta 12 dólares con 99 centavos en la moneda de ellos si está utilizando esta tarjeta que está aquí que es la royal indigo en j green si a si usted puede hacer el staking de 40 mil dólares eso ya usted sabe lo que sucede pues le dan todos estos beneficios en prime le darían 12 dólares con 99 centavos una vez al mes en la moneda nativa si cualifica para esta esta tarjeta de débito pues le dan todo esto eso sería espiria le dan 50 dólares en la moneda nativa le dan hasta 100 dólares aquí miren miren esto miren qué cosa brutal si usted cualifica si es uno de estas personas afortunados que puede hacer un staking de 400 mil dólares usted puede utilizar el partnership que ellos tienen con una compañía de jet privados y esta es la parte que más me llama la atención posiblemente ninguno de nosotros pueda tener acceso a esta tarjeta de débito pero muchas personas lo hacen en europa en eeuu por todos los beneficios que están adquiriendo por medio de la moneda crow y por esta gran razón es que yo considero de que la moneda crow está siendo sumamente subestimada olvidada hasta incluso la llaman sh it coin y yo digo pero no ven la gran oportunidad que hay aquí para nosotros los pobres para decirlo así podemos quintuplicar podemos hacer muchísimo dinero solamente invirtiendo en este token mi gente vamos a los números y les voy a demostrar con los números para que ustedes vean todo el dinero que podemos hacer invirtiendo centavos por la moneda que estamos invirtiendo ahora que es la moneda crow se puede hacer mucho dinero incluso aunque nosotros no estemos participando dentro de estas tarjetas de débito que ellos ofrecen esto es una gran compañía y yo creo que es una gran oportunidad para todos nosotros los pobres verdad hacer dinero y multiplicar nuestras inversiones vamos a hacer ahora los números que es la parte que más a mí me fascina mi gente cripto puntocom quemó 70 billones de tokens hay fuera de circulación 70 billones de tokens ahora vamos a ver cuántos tokens hay en circulación ok mi gente de esta manera es que yo analizo las cripto monedas yo respeto toda cripto moneda que se encuentra en las primeras 100 posiciones y cripto puntocom la moneda de cr o crow como yo le digo está en la posición número 31 eso hay que respetarlo y con un valor solamente de 11 centavos miren esto con un market cap de 2.8 billones un volumen en el periodo de 24 horas de 10.5 millones 10.5 millones monedas disponibles 25.2 billones suministro total 3.2 billones antes eran 100 100 billones y cripto puntocom quemó quemó 70 billones de estas monedas oh my god eso sí es una gran noticia miren esta gráfica es su alto reportado el high el high de esta moneda fue de 28 centavos y en la actualidad se encuentra en 11 centavos esto está buenísimo en mi opinión recuerde esta es mi opinión no pueden ustedes tomar ningún tipo de decisión basado en mis opiniones usted tiene que hacer sus propios asesmen sus propios análisis y de ahí usted decide si va a invertir en esta moneda o en cualquier otra moneda basado en todos los análisis que yo he hecho y los que voy a hacer pero en mi opinión esta moneda está muy por debajo de su verdadero valor o mega 11 centavos pero vamos a los números vamos a la tabla de excel y vamos a ver a discutir eso ahora ya yo coloque todas las cantidades esta vez hice un pequeño cambio baje la inversión inicial un subscriber me me pidió eso y lo estoy cumpliendo baje la inversión inicial a 500 dólares eso nos permite poder adquirir una cantidad de 4545 monedas de la moneda nativa de cristo puntocom que se llama crow ok el precio obviamente 11 centavos es moneda disponible 25.2 billones la capitalización de mercado de 2.7 billones el precio diluido quiere decir pues que estoy utilizando la cantidad de suministro total de monedas eso lo que quiere decir precio diluido y la el precio actual más nos va a dar la capitalización de mercado como si en vez de tener las monedas disponibles de esta cantidad sería esta cantidad ok son aquí es que mantenemos el balance ese equilibrio para ser cuidadoso a la hora de hacer esta 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 matemática o este análisis obvio quiero recalcar que a veces veo esto en los comentarios este análisis es para largo este análisis es para largo 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 plazo de que pueda ocurrir de aquí un año dos años si es posible todo es posible pero mis análisis todos todos son a largo plazo no voy a darle más cantaleta como decimos en puerto rico vamos directo a mi análisis mire mi gente este token muy fácilmente en mi opinión puede llegar un dólar facilito mi gente fácil 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 le envío un saludo a jose a josé a josué mota es una persona bien sabia bien sus comentarios son bien pasivos sosegados pero también le quiero enviar un saludo a paz y pacífico que sus comentarios están llenos llenos de sabiduría este este personaje esta persona es sumamente inteligente también pero él es el lado opuesto de josué él es bien él es bien eufórico como digo yo en el buen sentir la palabra él te va a decir la verdad te duela no te duela te la va a decir como como él desea decirla como él es como es parte de su de su carácter él es así pero te está diciendo la verdad y estoy loquito como digo decimos en puerto rico estoy loco de leer sus comentarios para ver qué ellos piensan pero esta es mi opinión mi gente estoy seguro de que esta moneda va a llegar a un dólar bien fácilmente debido a todos los rewards que ellos ofrecen y miren lo que va a suceder una inversión nada más de 500 dólares equivale una ganancia de 4 mil dólares mi gente ganancia más inversión 4 mil 500 dólares pero voy a cambiar la inversión inicial porque yo puedo poner un poquito más vamos a poner 2 mil dólares miren lo que sucede ganancia 16 mil dólares ganancia más inversión 18 mil dólares o si invertimos 2000 a un precio de 11 centavos cuántos tokens vamos a alcanzar vamos a hacer la ecuación completa son de 18 mil 181 tokens verdad si estamos comprando al precio actual invirtiendo 2 mil dólares si llegar un dólar boom se transforma en 16 mil dólares la ganancia 18 mil dólares ganancia más inversión ok vamos a los números que también son muy importantes y tenemos que tenerles respeto respeto a todos los market caps se me hace más fácil a veces decir las palabras en inglés la capitalización de mercados oh my god ok son 25 billones esta moneda puede alcanzar eso muy fácilmente pues vamos a ponernos un poquito más más moderados si contamos las monedas el suministro total esta moneda puede llegar fácilmente a 30 billones fácilmente y el gran ejemplo está en vainas en la moneda de vainas esa moneda pasó esto hace rato mi gente yo hasta pienso e incluso yo pienso de que esta moneda puede llegar a 2 dólares fácilmente fácilmente y he leído yo me paso metido en en forums yo yo me paso la mayoría de mi tiempo leyendo leyendo opinando yo me paso en muchos lados en en distintas websites y he leído de que ellos han superado este precio futuro pero yo lo voy a dejar en 2 dólares ahora les pregunto que usted piensa de este análisis de esta moneda que todo el mundo ignora que piensan que es un sh y te coin mi gente vamos a pensar que solamente es un dólar estamos hablando de una ganancia en porcentaje de 800 por ciento estos son los números que yo ando buscando que sobrepasen el 100% cuando estos números se ponen 500 600 700 800 miles miles de por ciento por un 800 por ciento hay que respetarlo mi gente hasta aquí les dejo el vídeo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace peace